Amigos de Legión Tapatía, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, un fuerte abrazo. Gracias, como siempre, a todos por seguirnos apoyando en este proyecto que tenemos de la mano con Jesús Bernal, esperando que nos acompañen en los lives que hacemos prácticamente todos los días y, por supuesto, con este contenido y todo lo que generamos para ustedes aquí en este canal. Javier Aguirre, el vasco, llegó a la dirección técnica de la selección mexicana, un técnico que no se olvida de su paso como futbolista por el Guadalajara, que llegó a finales de la década de los 80 y que en sus etapas distintas como seleccionador mexicano ha volteado al cuadro rojiblanco, porque entiende que hay calidad, que hay jugadores que en lo individual le pueden echar la mano al conjunto nacional y que seguramente en este proceso que está por arrancar en el mes de septiembre con los primeros dos partidos de fecha FIFA y después el que tendrá aquí en Guadalajara contra Estados Unidos, le van a echar la mano los futbolistas del Guadalajara. Ahora, repasemos quiénes han sido en la carrera del Vasco Aguirre como seleccionador mexicano, aquellos jugadores que fueron convocados para el cuadro tricolor por parte de Javier el Vasco Aguirre. Gracias por acompañarnos, por tu like, por tu comentario, por suscribirte, por activar las notificaciones y por compartir. Esto es Legión Tapatía, muchas gracias como siempre por acompañarnos. Javier Aguirre fue presentado como nuevo técnico de la selección mexicana de cara al proceso mundialista de 2026, con lo que el Vasco vivirá su tercera etapa al frente del combinado nacional. El mexicano llegó a salvar al tricolor en 2001 después del fracaso que significó la gestión en el banquillo nacional de Enrique El Ojitos Mesa. Aguirre logró el subcampeonato en la Copa América 2001, además de que calificó al equipo a la Copa del Mundo Corea-Japón 2002, eso sí con algunas dificultades. Para su segunda etapa al frente de la selección mexicana, también llegó con carácter de bombero, después del desastre que dejó Sven Goran Eriksson, pese al gran cartel del técnico sueco en el fútbol mexicano y también en el fútbol internacional. Finalmente, esta tercera etapa en el banquillo tricolor le llevará a cabo con Rafael Márquez como su auxiliar técnico y, para variar, también llega para rescatar al equipo después del fracaso de Jaime Lozano en la Copa América 2014. Venía a la selección, es un nuevo reto. Soy mexicano, orgullosamente mexicano y cada vez que mi país... Hay una característica muy concreta y muy clara que ha tenido Javier Aguirre durante su etapa como seleccionador en las dos épocas anteriores. Ha tenido una base sólida de futbolistas para encarar los compromisos venideros, algo que, al menos en el plano particular, no sé si para esta ocasión se vaya a cumplir. Y repasamos. En 2002, México quedó como primero en el Grupo G en la Copa del Mundo, junto a los equipos de Italia, con el cual empató con aquel golazo de Jared Borghetti, a Ecuador que le ganó 2 por 0 y a Croacia que le ganó 1 a 0 con gol de penal de Cuauhtémoc Blanco. La selección mexicana era uno de los mejores equipos de esa Copa del Mundo y parecía que finalmente jugaría el tan ansiado quinto partido, sobre todo después de que le tocaría enfrentarse ante la selección de los Estados Unidos, un rival en que en ese momento se le veía históricamente como un equipo inferior. Esto en la ronda de los octavos de final. Todos conocemos en qué terminó esa historia. Una de las derrotas más dolorosas en la historia del fútbol mexicano y por supuesto de la selección nacional. Este equipo mexicano contaba con grandes estrellas. Recordar a Rafael Márquez, jugador entonces del Mónaco de Francia, Gerardo Torrado en el Sevilla de España, Cuauhtémoc Blanco, lo citábamos en el Real Valladolid, Paco Palencia en el español, con el cual la relación no terminó nada bien. Sin embargo, en ese entonces los únicos futbolistas convocados por parte del Vasco jugadores de Chivas fueron Ramón Morales, Osvaldo Sánchez y ambos jugadores que también repitieron en el esquema de Ricardo Antonio Lavuelpe y se convirtieron en inamovibles del proceso mundialista, también posterior de la mano del bigotón Lavuelpe. En su segunda etapa con la selección mexicana en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, el Vasco robusteció su convocatoria con cinco futbolistas rojiblancos. Esto después del gran torneo que estaba viviendo el Guadalajara en aquella época. En esta ocasión fueron Luis Ernesto Michel, quien acudió a la Copa del Mundo como tercer portero. Johnny Magallón para fortalecer el aparato defensivo. Alberto El Venado Medina en la mitad de la cancha como un revulsivo que, desafortunadamente para él, no vio minutos en la justa mundialista. Javier Hernández, el chicharito, el mejor jugador del rebaño en esa época, en el año 2010. Y Adolfo El Bobo Bautista, uno de los convocados que más polémica causó dentro de la lista de Javier Aguirre. Hernández y Bautista fueron los únicos rojiblancos que jugaron esa Copa del Mundo allá en Sudáfrica. Por un lado, chicharito fue el mejor jugador nacional, además de que terminó por consolidarse como un delantero letal, lo que le valió para pasar la mayor parte de su carrera en Europa. El Bobo, por su parte, fue una decepción total. Solo jugó el partido contra Argentina en los octavos de final y corrió menos que Óscar el Conejo Pérez, algo que inclusive quedó documentado en aquella etapa. Esta convocatoria de Adolfo Bautista y la participación en el encuentro más importante de la selección en los últimos años, que era volver a verse las caras con la selección argentina después de lo vivido en el Mundial 2006 en la misma instancia. Pero ahora, con esta polémica de Bautista, que no fue un referente como si lo era en Guadalajara, fue algo que ha perseguido a Javier Aguirre y que le sigue causando críticas hasta la fecha por haber optado por elegir a un futbolista que físicamente parecía no estar en su mejor parte. Sin embargo, en la cuestión futbolística, el Bobo tampoco pudo colaborar del mismo modo como lo hacía de manera frecuente con el Club Guadalajara, algo que, insisto, le seguirá recordando y cargando en su espalda las críticas a Javier El Vasco Aguirre por aquella polémica determinación. Finalmente, esta última etapa. Jaime Lozano llevó a la Copa América 2024 a Gilberto Orozco Chiquete, Raúl El Tal Arangel y Roberto El Piojo Alvarado. Sin embargo, ninguno de los tres pudo participar en este certamen. El técnico no los eligió para meterlos al terreno de juego. Además, la afición le reclamó al Jimmy Lozano que no tuviera en cuenta para su selección al defensa Alan Mosso, el mejor lateral del fútbol mexicano en la actualidad y que dejara sus problemas personales con el jugador influyeran en su decisión de no convocarlo. Por lo pronto, se espera que la próxima convocatoria de Javier Aguirre sea diferente a la de Jaime Lozano, en la que quizá podamos ver a Alan Mosso, Fernando Beltrán o inclusive el caso de Víctor Guzmán defendiendo los colores del tri. Más allá de que el Pocho hoy no vive su mejor momento y está muy lejos de su parte más alta en el tema futbolístico. Además de que Chiquete con más minutos en la defensa, Rangel como portero titular o peleándole directamente a Malagón por ese sitio y Alvarado como una pieza clave en el esquema del estratega nacional de cara a la recta final de la preparación del equipo mexicano rumbo a la Copa del Mundo 2026. Quedará en manos, amigos, tanto del Vasco Aguirre como del propio Rafa Márquez, que son los dos responsables. El primero actualmente es el Vasco y Rafa, por supuesto, también pensando en lo que vendrá después del 2026 en un proceso en el que él ya va a asumir, pero donde no se olvidará seguramente del material y de lo que cuenta actualmente Chivas en cuanto a calidad individual. Es cierto, en materia colectiva los resultados más recientes del equipo del Guadalajara dejan a pensar si verdaderamente Chivas y sus jugadores merecen estar en una convocatoria de selección nacional, pero por lo menos en el plano individual han demostrado estar en la mira y que merecen una oportunidad dentro del cuadro nacional. Yo soy José María Garrido, te doy las gracias por haberme acompañado, habernos acompañado hasta el final de este video aquí en Legión Tapatía. Un fuerte abrazo para todos, gracias por suscribirte, por dejarnos tu comentario y por tu like. Un fuerte abrazo para todos, nos vemos en el próximo video, en el próximo contenido aquí en Legión Tapatía. Saludos, hasta la próxima.